Hay inconsistencias por todos lados, uno en cuanto al stock de la deuda provincial, que la verdad que tiene un crecimiento alarmante, esto es como cualquier economía familiar, cuando las deudas superan ampliamente los ingresos es preocupante porque se corre el riesgo de entrar en default. Creemos que ese es el estado de situación de la provincia, hemos preguntado concretamente al ministro cuánto es el stock de la deuda y es ahí donde tenemos puesta nuestra mayor preocupación, más allá del objeto de cada uno de los créditos que ha tomado este gobierno y que no se han reflejado en la gestión, porque fíjese usted que la planta solar de Cauchari hoy no está funcionando, esa es la realidad y ya debiera estar funcionando hace dos años. Este crédito de educación lo pretenden pagar con lo producido en la planta solar, que aún no está funcionando y no tiene fecha cierta de empezar a funcionar. Estamos absoluto y totalmente desfasados en el número que tenemos, nos preocupa realmente esta toma de crédito en millones y millones de dólares sin tener en cuenta eso que es importante porque es la preservación primero del salario de todos los empleados públicos de la provincia y segundo del funcionamiento del gobierno como ha estado mismo acá en la provincia de Jujuy. Estamos fuera de control con respecto a la garantía de la coparticipación. Indudablemente las leyes que se han sancionado anteriormente en la emergencia educativa y también de toda la liberación con respecto a fondos para otros determinados gastos que se tienen que hacer en la sociedad, han sido en vano en estos años porque como que comenzamos de menos cero. Este proyecto, como lo anunció el gobernador de la provincia, es para cubrir necesidades que de hace muchísimos años no se cubren en la provincia. Un 65% para infraestructura escolar. Ustedes saben que apenas comenzó la gestión del gobernador Morales, se hizo un acuerdo entre el colegio de arquitectos y el colegio de ingenieros que relevaron toda la infraestructura de la provincia, señalaron qué escuelas faltan construir, qué escuelas hay que refaccionar, cuántos son los cercos perimetrales que hay que construir, los techados de patio, sobre todo para la zona de Ramal y zona de La Puna, porque nuestros chicos sufren o el frío o el calor. La cantidad de salas de nivel inicial que hay que construir, no tienen edificios escolares los institutos de educación superior, que es una gran falencia y faltan muchas escuelas secundarias. Por eso es que el 65% del crédito va a ser para infraestructura escolar. ¡Gracias!